Aquí estoy. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí otra vez a la once, once es de la vez de la rueda de prensa aquí en el Museo Maco de Arte Contemporal de Oaxaca, en esta casa de los artistas. Así me siento propio justamente en casa. Y hoy es un día especial, como más de los demás, porque digamos con estos acuerdos del plan ECA, yo intento juntar todos los proyectos, toda la experiencia que he hecho en mi vida. Y también a esta la quiero dedicar a Mamá de Pina. Mamá de Pina, que la mamá de turismo, la gran financiadora, siempre me ha apoyado, siempre me ha querido. Y que hace dos semanas, justo hoy, un martes de hace dos semanas, se adelantó, dejó de sufrir. Y también aquí, la nota que salió en el Corriere de Alpi, Mamá de Pina, meritaba un último abrazo. Entonces, sí, el problema es esto de COVID, que ha tomado una fuerza espantosa, pero no es ninguna novedad. No es ninguna novedad porque los problemas, podemos darle una fecha, es julio 1944. Desde esta fecha, se firmaron, se obligaron 44 países a aceptar los acuerdos de Bretton Woods. Acuerdos de Bretton Woods que la gran mayoría de las personas desconocen. Y entonces, justo para jugar al juego de los acuerdos de Bretton Woods, se proponen los acuerdos del plan ECA. Y en esta semana, aquí en el MACO, vamos a tener dos eventos sobre estos acuerdos del plan ECA. Uno más explicativo, digamos, una plática, que es por el jueves a las 7 de la tarde, jueves 25 de marzo de 2021, aquí en el MACO, Macedonia, Alcalá, 202, en el mero centro de la ciudad de Oaxaca. Esto a las 7, una parte teórica, y luego el viernes, el día después, una parte práctica. Porque si en estos 15 años, digo, 15 años que vengo promoviendo monedas comunitarias, otra forma de pago, de retribución, de reserva de valor, he visto que la práctica es la cosa más importante. Y claro, a la práctica, pero hay que añadirle un poco de teoría. Entonces, esto es, en la práctica del 25 es libre, pero en la práctica del viernes, que llamo Acción Comunetaria Artística, Comunetaria, esta nueva palabra de Comunitaria y Monetaria Junta, Acción Comunetaria Artística y con la sigla ACA, que es un taller tianguis, en el cual, claro, porque para probar otra forma de pago, otra forma de retribución, hay que poder comprar y vender con otras cosas que no sean los pesos, aquí en México, los dólares allá en Estados Unidos, el euro en Europa. Porque claro, este proyecto, estos eventos, son, digamos, como un protótipo. La idea luego es difundirlo, replicarlo en todo el mundo. En todo el mundo, esto es. Entonces, empezándose aquí en Oaxaca, para que la gente lo haga igual. Porque se trata de ponerse de acuerdo, hacer un acuerdo. Entonces, nos ponemos de acuerdo aquí en la ciudad de Oaxaca, pero también se puede poner de acuerdo en otros lugares, en otras partes del mundo. Claro que es más fácil ponerse de acuerdo donde abunda la riqueza real, donde hay materia prima, donde hay conocimiento de transformarla, donde hay productores, donde hay campesinos, donde hay artesanos, donde hay artistas, donde hay promotores. O sea, donde hay las personas que sí trabajan a beneficio de la comunidad. Porque desafortunadamente, ahora la gran mayoría de la persona trabaja en contra de su comunidad. Claro, trabaja por dinero, trabaja por recibir pesos, euro, y estos que lo están pagando, no están pensando en intereses de la comunidad. Al contrario, están pensando en aplastar la comunidad. Y esto es el trasfondo también del COVID. No es para nada un interés de la salud, de la medida de prevención. Al contrario, te enferma más el uso de estar cerrados en casa, el uso de cubrebocas, de no poder salir, de no poder trabajar. La caída económica es un desastre. Entonces, suicidio, depresión, miedo. ¿Y por qué? ¿Quién puede ser así malvado para tener beneficio en estos? El Sistema Monetario Internacional, fundado en 1870. Sistema Monetario Internacional 1870, entonces estamos hablando de 150 años, que logró en 1913 privatizar la moneda americana. Porque con la ley de la Federal Reserve del 23 de diciembre de 1913, se privatizó la creación del dinero. ¿Cómo fue posible llegar a esta privatización del dinero? Claro, hay que ver que la crisis del 1907, totalmente planeada por los banqueros, J.P. Morgan, por el grupo de banqueros, provocó la supercrisis, que la gente empezaba a hacer algo, entonces se propuso privatizar el sistema monetario. ¿Y quién estaba en contra de esto? Falleció. Falleció en el Titanic. Esas como habían planeado una reunión monetaria en el Titanic, pero Morgan entró y luego bajó. Y la persona que estaba en contra, murieron con el Titanic. Esto en 1912. En 1913 hacen la ley, y ya en 1914 inician 30 años de masacre. 30 años de la mejor historia que el ser humano se haya padecido. En estos 30 años empezó la Primera Guerra Mundial, luego fue la gripa, la gripa española, luego la Gran Depresión de los años 20, luego llegaron los años 29 con la crisis del 29, 30 totalmente el problema y Segunda Guerra Mundial. Estos 30 años son todos conectados. Podríamos llamarlo, ¿cómo lograron imponer los acuerdos de Betón-Purz? Porque justo esto, en estos 30 años, una vez que lograron privatizar la creación de la moneda, el dólar, decidieron, bueno, ahora tenemos el dólar que es nuestro, de la mayoría de familias judías. Pero hay que obligar a los demás a aceptarla. Esto es fácil. Así como ahora nosotros aquí, yo he creado los Folle Fectrine, los compañeros de TUMIN, o aquí también nosotros hemos creado los TUMIN Oaxaca, los TUMIN Tepoztlán, y ahora con los, con el acuerdo de Plan ECA, he grabado de 50 Plan ECA. Ve, estos, estos son nueva forma de intercambio. O sea, ¿dónde está escrito que nosotros, a cambio de nuestros conocimientos, capacidades, productos, todos los que sabemos hacer, tenemos que aceptar solamente pesos del Banco Central Sociedad Anónima de México, o dólares, o euros? Es un acuerdo que nos han impuesto. Por eso hay que entender cómo lograr imponer este acuerdo. Entonces, yo con este acuerdo de Plan ECA, vengo de manera pacífica, y como lo he dicho, vengo para que sea un ejemplo, un prototipo, para que se replique estos proyectos en todo el mundo. Entonces, la idea es justo esta, intercambiar estos papelitos, a cambio de nuestro tiempo, a cambio de nuestros productos. ¿Por qué aceptamos principalmente dólares? Regresamos al discurso de los 30 años. Provocaron la guerra en Europa para destruir Europa, con la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano. O sea, fueron años de masacre. También terminada esta guerra, la equivalencia entre Italia, Francia, Suiza y Belgio, que sus monedas equivalían igual. Era obvio que equivalían igual, porque estaban basadas en el oro. Si tu moneda de 10 gramos de oro, ¿valdrá cuánto otra moneda de 10 gramos de oro? Este será el acuerdo de la Liga Latina, me parece el nombre. Entonces, por eso provocaron todos estos masacres los banqueros de la Fed, para imponer al mundo entero aceptar el dólar como moneda mundial. Era la única propuesta, el dólar. Han pensado, ¿Hubo otra posibilidad de tener otra moneda mundial? Sí. Había varias. Los años 30, fueron todos, los economistas de los años 30, hablaban siempre de esto, se hablaban de cómo resolver los problemas monetarios, porque se tenía que resolver la venta de productos de diferentes países para evitar otras guerras. Entonces, hubo un acuerdo, hubo un plan, el Chicago Plan, que son dos días que acabo de conocer. Dos días que acabo de conocer, en 1933, que información se encuentra muy poca, solamente en inglés. estas cosas, que cuando no se encuentra información de algo, es la mejor garantía, que es algo extremamente bueno. Chicago Plan. Y entonces, en el cual, en los años 30, porque fue del 33, se quería reducir el poder de los banqueros privados. esto era el plan, reducir y dividir la creación de dinero, del préstamo de dinero. O sea, cómo ahora, los bancos pueden crear dinero de la nada, en los mismos bancos que crea dinero de la nada, no digo sólo el Banco Central, que luego lo crea de la nada, pero luego lo presta intereses a los gobiernos, pero digo, en los bancos comerciales, y luego lo prestan. Y te hace creer que, uh, tuve que quedarme sin dinero, yo te lo di a ti, entonces yo me quedé sin, entonces me tiene que, que dar intereses muy caros. Así, tú lo acabas de crear de la nada, yo no te tendría que dar ningún interés si tú lo creas de la nada. Bueno, esto es acuer, esto es plan de Chicago, quería justo separar este sistema bancario, que no permitiera esto, sobre todo a los privados, y que lo que prestaban dinero, tenía que tenerlo todo ahí. Si yo te presto 100, ¿por qué tengo 100 en el banco? No, porque tengo 40, y luego te digo que te doy 100. Entienden, que en los años 30, se intentaron hacer, varias propuestas, para reducir el poder del sistema bancario. Es interesante como aquí la nota, en inglés, se dice que en el 39, el programa, el programa, el programa, el programa, fue escrito, la evolución, digamos, del Chicago Plan, y la cosa interesante es que, nunca fue, donde está escrito, nunca fue, nunca fue editado, la propuesta, nunca fue publicada, estamos hablando del 39, ¿entienden por qué surgió la segunda guerra mundial? Para impedir que tomara fuerza el Chicago Plan. Estas, claramente estamos hablando de, estas son, la teoría del turno, nadie lo dice, soy el único que está diciendo estas cosas, pero llevo, 49 años de experiencia, porque se han aprendido, donde nací, es la injusticia, es la enorme injusticia, porque yo nací en Feltre, en las Dolomitas, las montañas al norte de Venecia, donde, mi abuelo, Ángelo Favro, peleó dos guerras mundiales, porque la primera guerra mundial, fue sobre todos ahí, en Italia contra Austria, ahí donde Austria, se retiró en 1918, cuando en 1917, había ya completamente ganado, busque, informe ese mejor, sobre la primera guerra mundial, porque todo es un cuento, todo es un engaño, y entonces, la injusticia la viví, no porque, solo porque padecí la primera, segunda,